Ok, Ariadna sí aumenta, efectivamente hay criterios modificados de Centor que incluye edad. Agrega un punto por la edad, está dentro del rango que es factor de riesgo de la edad, pero igual, ¿no? La probabilidad pre-test es similar, es similar es 50 o más de 50%, o sea, no va a aumentar mucho más. Nuevamente, acá la respuesta correcta es imposible que sea cultivo en secreción farínico porque la paciente no tenía secreción, tenía solamente amígdalas inflamadas, todavía no había secreción. Obviamente, si yo no le doy antibiótico o no defino el tratamiento antibiótico, puede después complicarse, ¿no? Entonces, acá las una, acá dos alternativas plausibles, de acuerdo al algoritmo, que es un poco comentar el escenario en el que estamos. El escenario es el Perú es su ser humo. Como les decía, yo en los hospitales en que he trabajado no he visto clínicas y hay. En clínicas sí hay el test rápido para estretococos. Y ojo, ¿no? Si es que no hay en el hospital, ya lo van a pedir y lo tienen que pagar. ¿Y cuánto cuesta? 61 soles. El resultado sí está rápido. Y después, ¿qué? Voy a decidir no dar antibióticos a esta paciente que tiene alta probabilidad de tener una infección bacteriana. O confirmar el diagnóstico si me sale positivo, igual le voy a dar antibiótico. Quizás si lo pudieran tener ustedes en su clínica y tienen el resultado rápido y pueden tomar decisiones con eso, perfecto. Pero en este escenario de una paciente en una posta médica en X provincia del Perú que no tiene estos accesos, no sería una buena conducta, ¿no? Porque el paciente se puede perder también. Ya, algunos dicen, usemos un test diagnóstico. ¿Qué características tiene un test diagnóstico? Cualquier test diagnóstico. En este caso vamos a usar el test diagnóstico para estretococos, ¿no? Un test rápido. Les pregunté, ¿qué propiedad de este test diagnóstico es el más útil para confirmar un diagnóstico o descartar? Es este escenario, ¿no? Estamos ahorita, tenemos criterio de Centor entre, es amplio, ¿no? Pero hasta 60% puede ser de probabilidad pre-test. Entonces, ¿qué propiedad del test para estretococos uso para yo confirmar o descartar el diagnóstico? Entonces, la mayoría ha respondido valores predictivos positivos y negativos. Ojo, la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos dependen del test y dependen de la prevalencia de la enfermedad. Vamos a analizar un poco después esto con el cuadro 2x2. Pero los likely correctos no dependen de la prevalencia de la enfermedad en el lugar donde estamos atendiendo. Por eso son los más relevantes y eso lo vamos a explicar de más adelante.